Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a instalar Ocular, que es una herramienta para ver tus archivos en PDF en nuestro Ubuntu. Así que bueno, abrimos una terminal y ponemos sudo install ocular. Perdón, sudo apt install ocular. Y pues únicamente damos Enter, damos que sí. Y vamos a dejar descargando esto. No tarda mucho, es bastante rápido esta descarga. Esta es una herramienta muy poderosa para poder ver tus PDFs, poderles hacer anotaciones, subrayar, bastante útil. Los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún video y tendremos más descargas en el futuro. Bien, pues esto ya está casi por terminar. Así que hay que esperar un poco. Listo, bien. Ahora lo que vamos a hacer es abrir ocular, poniendo ocular en la terminal, veamos que ya lo abrió. Y pues esto sería todo para ver la instalación. A continuación vamos a ver algunas propiedades. Vamos a abrir este libro que está aquí. Y bueno, lo abrimos con el visor que trae Ubuntu por defecto. Pero ahora nos vamos a abrirlo por aquí. Vamos a darle aquí y vamos a seleccionar ocular. Listo, ya lo está abriendo. Y vean, aquí tiene una barra de herramientas y nos vamos a esta parte superior. Nos va a dar muchas más opciones. Aquí en Review nos da estas opciones donde podemos nosotros poner cajitas de comentarios, hacer, pues subrayar y una infinidad de cosas. Así que bueno, yo los invito a que hagan sus pruebas, que descarguen ocular para poder tener una lectura mejor y hacer notas sobre todo. Esto es bastante útil. Les agradezco chicos y nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse al canal. Bye. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal.